¡Cantan los Luceros de Hachal! 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 ¡Cuando por fin te coroné! ¡Cantan los Luceros de Hachal! 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 Canta, canta San Juan, mi vida te ha de ayudar Para que dame tu canto, tu risa, tu llanto Para que sepa el encuño que ya te estás despertando Sí señor, muchísimas gracias Y estábamos abrazando a los viñateros Y nosotros también desde nuestra humilde posición Que nos toca en la cadena productiva Ayudamos consumiendo el vino y recomendándolo Así que también somos parte de todo esto Y acá hacemos barra Y qué lindo si nos invitaran un trago de vino Como tiene que ser La uva y el vino La uva la podemos llevar en un cajoncito Pero el vino lo tenemos que tomar ya A la casa hay que llegar con el olor a vino Si no nos creen que estuvimos cantando Entonces tenemos que llevar con el olor a vino y mucho Sí señor David Caudevino en el bajo Franco Díaz en la percusión Eduardo Rivero en la guitarra rítmica Dándonos una mano La que tiene inutilizada Fernando ahora Así que gracias a ellos por acompañarnos La tradición de Cuyo dice que después de la cueca viene el gato Y le traemos el mensaje de nuestra tierra cachallera Traemos un gato de Buenaventura Luna Y lo vamos a hacer tal como lo hacía Don Buena Allá con la tropilla de Guachipampa Por los años 50 Y Don Buena, Don Buena decía así Vayan al mate las viejas pa' que dejen de estorbar Y jórmense las parejas que este gato han de bailar A ver vos chueco las tusca no te hagas el regalón Y a llegar le echar a mosca pa' que le arde el corazón Vos también siriaco vera ¿Qué así hay con tantas ainas? Si se salen de la vaina por verse en la polva de él Y un gato pa' la mozada y que se arme el entrevero Ya está lista la pollada Y un gato pa' la mozada Y un gato pa' la mozada y que se arme el entrevero Y un gato pa' la mozada y que se arme el entrevero Un beso gusto a la mozada y que se arme el entrevero Y un gato pa' la mozada y que se arme el entrevero Un beso gusto a la mozada y que se arme el entrevero Y un gato pa' la mozada y que se arme el entrevero Si, su�ar Y un gato pa' la mozada y que se arme el entrevero Si venó, si a mí no me asustanía.